¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con uno de esos vídeos sencillísimos de transformación que nos sirven para ir a la última reciclando algo que tenemos en casa. ¿Qué es lo que tenemos que rebuscar esta vez? Un fular. Puede ser uno que tengáis que os guste pero que ya no os lo ponéis. Uno muy baratito que veáis y que digáis, mira, qué mono. Porque en lo que se va a convertir es en un bolso inspirado en este de Carolina Herrera. Ya veis que es un bolso sencillísimo porque la tela de un fular no se deshilacha. Además veis que aprovecha los flequitos del bajo. El asa vamos a ver dos formas. Una reaprovechando una de un bolso viejo. O podemos hacerla nuestra propia utilizando un trozo de cadena, tela, como hice en este vídeo en el que nos inspirábamos en el último de Chanel. Como siempre vemos hay muchas formas de hacer las cosas. Yo os doy la idea para que os inspiréis y luego lo hago obviamente como yo lo haría, que es siempre utilizando la regla de mejor resultado versus mínimo esfuerzo. Aplicado al caso de hoy lo que voy a hacer es un bolso que ni siquiera voy a hacer forro porque lo voy a forrar con entretela adhesiva, que va a ser lo suficiente para dar cuerpo al bolso, pero que simplemente es pegar las costuras y ya. Así que dicho todo esto, nos ponemos al lío. Lo primero de todo, las medidas. Yo en un principio saqué las originales, o sea las del bolso original, y eran 47 de largo por 44 de ancho. A mí se me hacía un poquito grande, así que lo que he hecho ha sido hacerlo 10 centímetros menos en la misma proporción. 37 de alto por 34 de ancho. Estas medidas, lo primero que he hecho ha sido plasmarlas en la entretela, añadiendo un par de centímetros más en cada lado. En los lados tendremos margen de costura y en la parte superior doblaremos, por lo tanto un par de centímetros más en cada lado. Una vez que tengo las dos piezas de la entretela cortadas, pongo cada una sobre el fular, en la parte de los flecos, y paso directamente a planchar despacito. Siempre vamos a intentar de dentro hacia afuera, para que no queden bolsas de aire. Hacemos lo mismo con el otro trozo en la otra punta del fular. Ojo, lo mismo el vuestro es suficientemente ancho, pero si no es el caso y es como el mío, he sacado una pieza de un lado y otra pieza del otro. Recortamos bien y ya tenemos nuestras dos piezas preparadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las ponemos derecho contra derecho con la entretela negra por fuera y vamos a pasar a la máquina. Simplemente un pespunte al borde, en los dos laterales y siempre rematamos en zig-zag. Hoy no lo he dicho, pero ya me conocéis. Siempre que empezamos una costura al principio y al final, rematamos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a echar unas puntaditas para adelante y unas puntaditas para atrás. Ya tenemos nuestro bolso casi terminado. Vamos a dar la vuelta, ¿veis? Los flecos caen. Y ahora vamos a coser la base. ¿Qué vamos a hacer? Por el derecho, el hilo a vuestro gusto puede ser uno que contraste, uno que sea similar, pero vamos a hacer dos costuras. Un pespunte al lado del otro. Importante asegurarse que pillamos bien la entretela. Ya lo vamos viendo, vamos a la parte superior. Vamos a hacer un dobladillo hacia adentro. Pero ojo, no solo de la parte del fular. Vamos a coger también parte de la entretela, para que el borde quede con cuerpo, que sea resistente. Y la parte de abajo que podemos hacer, uno, antes de este paso, hacer un dobladillo a la máquina. O una vez que lo tenemos así, que es lo que yo voy a hacer, hacer el dobladillo con una puntada a mano sueltecita. Prácticamente lo tenemos y es el momento de poner el asa. Lo he hecho reciclando este bolso. Las arandelas estaban duritas. Siempre que tengáis que trabajar arandelas fuertes, necesitáis dos alicates. Con uno se aprieta y se sujeta, y con el otro se abre. Sacamos nuestro asa, o nuestra asa, y vamos a hacer un par de trabillas. Yo lo he hecho con la misma tela del fular, para que sea resistente. He cogido también entretela un rectángulo, lo pegamos, doblamos a la mitad, cose, pespunte y zigzag. Lo parto en dos, y son nuestras dos trabillas. ¿Cómo las he cosido? En este momento las fijo con un alfiler, y voy a la máquina a hacer un pespunte alrededor de toda la parte superior del bolso, y ya de paso coso las trabillas. Y que nos faltaría el cierre. Esta vez estaba decidida, iba a poner un broche magnético, pero pensaba que lo tenía, y no lo he encontrado. Pero alternativas, como siempre al gusto, lo que tengáis, lo que os guste, lo que os resulte más práctico. Podéis poner un automático grandote, o coser dos cuerdecitas, o dos trocitos de la misma tela, para hacer un lazo, como más os guste. Algo que me he quedado con ganas también, es de hacer un bolsillo en el interior, pero os lo digo por si os da la idea. ¿Dónde lo tendréis que poner? En la entretela, en lo que va a ser la parte en la que no pega, la que va a quedar en el interior, antes de plancharla y de pegarla a la parte de fuera. El procedimiento sería el mismo. El trozo para el bolsillo, cuadrado, rectangular, como queráis, lo cortáis de la entretela, lo pegáis a un trozo de la tela del fular, y directamente coséis los tres lados. Así que yo lo que he hecho, cuando me he dado cuenta, tarde, es eso mismo, pero cosiéndolo al bolso a mano. Y una vez hecho el bolso, ya sabéis que soy muy sincera, y quiero que cuando meto la pata yo, sirva para que no la metáis vosotras. Sinceramente, las medidas, aunque me gusta el bolso, ahora una vez hecho, lo veo pequeño. Vuelvo a repetiros las medidas del bolso original, que eran 47 de alto, por 44 de ancho. Ya sabéis que yo hice 10 centímetros menos, porque me parecía muy grande, pero tengo que decir, que ahora me arrepiento de no haberlo hecho un poquitín más grande. De hecho he cogido el fular y he empezado a ver si había forma o tela para hacerlo de nuevo, pero ya no la hay. Así que para otra. Me refiero a algo así. Porque como decía un jefe mío, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Pues me he ocupado en hacer otro, que este ya sí que es más mi estilo, más mi tamaño. Ojo, tengo que decir que este bolso está hecho con las medidas iniciales, pero en transversal. 47 de ancho, por 44 de alto. Esas medidas transformadas en un bolso poncho, es esto. Moraleja, antes de empezar a cortar, estaría bien que lo hicieras utilizando algo viejo, ya sea una tela o un papel de periódico. Así que hasta aquí el vídeo casi doble de hoy. Si os ha gustado, decídmelo en los comentarios, dedito arriba, espero vuestro like. Por cierto, cambiando el tercio, me pedís mucho cositas de Navidad en Instagram, arroba mimo de mami, y he empezado a hacer manualidades navideñas. Vamos, tanto que empecé a finales de noviembre. Pero tranquilidad, que aquí también haré, de hecho, alguna de allí también la haré por aquí, pero en versión más despacito. Un beso muy fuerte, y hasta el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.